Hola, bienvenidos a Semana MinSalud. Para las personas que nos ven por primera vez en este informativo, les contamos las noticias más importantes que generó el Ministerio de Salud y Protección Social la semana anterior. Iniciamos nuestro informativo con un tema muy importante que tiene que ver con la salud mental de los colombianos. Uguarevalo, adelante. Tómate un minuto y salva una vida, es el lema con el cual la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional de la Prevención de la Conducta Suicida. Aquí en Colombia la prevalencia se da en 4.47 casos en 100.000 habitantes y dentro de las actividades importantes que desarrolló el Ministerio de Salud y Protección Social, además de la ruta de atención en salud mental en el MIAS, en el Modelo Integral de Atención en Salud, fue la capacitación a los periodistas para que sepan informar a la gente acerca de este tipo de fenómenos y conductas dentro de la población colombiana. Estamos en el Año Mundial de la Salud dedicado a la depresión. Alejandro Vázquez nos contará sobre el llamado que le hacemos a los padres y maestros del país. Adelante. El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del Año Mundial de la Salud dedicado a la depresión, hace un llamado para la prevención de esta enfermedad en los colegios, escuelas, universidades y demás entornos educativos. En ese sentido, el gobierno invita a fomentar el diálogo sobre la depresión como principal medida para la prevención del suicidio, ya que en la escuela y en las universidades es cada vez más frecuente esta patología tanto en niños, adolescentes y adolescentes, como en docentes y padres de familia. Ingrese a nuestra página web y conozca más sobre este tema. El Ministerio de Salud se reunió en Bogotá con representantes de diferentes EPS, con el fin de darles a conocer cómo es su papel en la implementación de la cultura de la seguridad social. John, adelante. Hoy estamos en la ciudad de Bogotá con cultura de la seguridad social y tuvimos la oportunidad de entrevistar a David Velázquez, vicepresidente de la EPS Alianza Salud y esto nos dijo. Estamos aquí haciendo un consenso sobre cómo debemos participar en que la seguridad social sea un éxito. Estamos aprendiendo y estamos llegando a conocer que todos somos actores responsables. No tenemos culpables, tenemos son actores que tienen deberes en cada una de las funciones de la seguridad social. Hola, estamos con Diva Moreno, profesional especializada en la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Ella, a propósito de la Semana Andina de la Prevención para el Embarazo Adolescente, nos va a contar cuál es la situación del embarazo adolescente en el país y qué recomendaciones le da a los padres de estos chicos. Bueno, la situación de embarazo adolescente en el país es que tenemos un 17.4% de adolescentes de 13 a 19 años que han sido madres o han tenido un hijo. Y es diferente por zonas, por regiones, por educación. Entre menos educación, más embarazo. Si vive en zona rural o tiene un nivel de riqueza menor, es mayor la posibilidad de que tenga un embarazo. Esta semana, a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, comenzamos a ambientar la Semana de los Estilos de Vida Saludable. Y también continuamos con nuestra estrategia de los ocho hábitos saludables. Y en esta ocasión estamos hablando sobre los beneficios de evitar el consumo de tabaco, dentro de los cuales están que mejora la circulación, aumenta la capacidad pulmonar, disminuye la tos y la dificultad respiratoria, disminuye el riesgo de padecer varios tipos de cáncer y mejora la piel y la imagen personal. Para nosotros es un gusto su compañía todas las semanas. Me despido con la cámara de Lisandro Pinzón, la edición de Nicolás Garzón y la traducción a Lengua de Señas Colombiana de Joana Junca. Nos vemos la próxima semana con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!